Muy buenas tardes a todos los presentes, medios de comunicación, personas que nos ven a través de las redes sociales, compañeros diputados, con el permiso de la mesa directiva. En fecha 30 de mayo de 2018, la decimoquinta legislatura del Estado, mediante el decreto 247, aprobó la adición de la fracción decimoquinta al artículo 72 y un segundo párrafo al artículo 79, ambos de la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo. Lo anterior, para eficientar la participación sustancial de los jóvenes en la toma de decisiones y con ello sentar las bases para una transformación en la conformación de las políticas públicas que indican de manera directa en el devenir de su desarrollo cotidiano, maximizando la interlocución y el trabajo en conjunto del Estado con los municipios y permitiendo con hechos mecanismos mejorar condiciones de atención prioritaria a la juventud quintanarroense. Por lo que es trascendental que se establezca de manera inmediata en los honorables ayuntamientos de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, la Comisión Ordinaria para el Desarrollo Juvenil y su integración respectiva, toda vez que ha transcurrido con demasía lo dispuesto por el numeral 77, correspondiente al capítulo segundo, denominado de la integración de las comisiones de la Ley de los Municipios en el Estado de Quintana Roo, la cual señala, el ayuntamiento en la primera sesión ordinaria posterior a su instalación, a propuesta del o la presidenta municipal, aprobará la integración de las comisiones, por lo que para quienes suscribimos el presente documento, consideramos fundamental generar las condiciones, espacios y oportunidades óptimas para el desenvolvimiento y desarrollo efectivo de uno de los eslabones más importantes hoy en día de nuestra sociedad, los jóvenes de Quintana Roo. Por las consideraciones anteriores expuestas, nos permitimos asometer a consideración de esta honorable soberanía popular los siguientes puntos de acuerdo. Primero, acuerdo por el que la honorable decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a los honorables ayuntamientos de Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas para que den cabal cumplimiento de manera inmediata a la fracción decimoquinta del artículo 72 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. Segundo, de ese vista el presente acuerdo a las Contralorías Municipales de los Ayuntamientos exhortados para los efectos legales conducentes. En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 27 días del mes de noviembre del año 2018, diputada Tiara Xelesque de Ariño, diputada Santi Montemayor Castillo, diputado José Carlos Toledo Medina y diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Este acuerdo está en forma de exhorto respetuoso a los municipios, sin embargo, no es una opción de cumplimiento. La ley es una obligación, por lo que les pedimos que se respete. Hoy en día, esta decimoquinta legislatura ha trabajado y ha avanzado muchísimo en materia de juventud. Hoy en día, contamos ya con 22 espacios que antes no se tenían para los jóvenes. El que existan ya las comisiones de desarrollo juvenil en cada uno de los municipios y que existan los institutos de la juventud en los ayuntamientos, esto da 22 lugares para jóvenes, porque por ley tienen que ser presididos por ellos. Y a un Estado en el cual todos los ayuntamientos, todos los discursos de los políticos, de los gobernantes, siempre le tiran al desarrollo del Estado y de los municipios apostarle a la juventud y darle respetuosamente el lugar que estos merecen de expresión y de participación es en verdad ir hacia adelante con el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestro Estado. Es cuanto. Muchas gracias.